El diputado colorado Arnaldo Samaniego informó que están trabajando con la bancada colorada de la Cámara de Diputados en acciones para fortalecer la reactivación económica, mediante el cumplimiento de la agenda de gobierno que llevan adelante los diversos ministerios. Darle un seguimiento a la agenda que tiene el programa de gobierno, buscar las metodologías de mejor comunicación con los ministros y titulares de entes, de manera a que podamos acelerar la reactivación económica, que es uno de los principales ejes que hoy interesa al gobierno nacional. Así también señaló que apoyan la austeridad en el presupuesto general ante la situación por la que atraviesa el país, y habló de la importancia de la unidad partidaria. Obviamente, entre todos los temas importantes nosotros, de hecho ya lo hemos demostrado nosotros en el Parlamento, también me tocó ser presidente en la bicameral del presupuesto, donde la ley sancionada por el Parlamento fue inferior, inclusive en monto, de lo presentado por el Ejecutivo. O sea, hay una conciencia en el Parlamento, de hecho, de todos los partidos políticos, de tener un presupuesto austero y funcional a lo que se pretende con estas circunstancias que vivimos. El diputado realizó estas declaraciones tras una reunión mantenida con el presidente de la Cámara Baja, Pedro Aliana, en Palacio de Gobierno. Señaló que prevén encuentros periódicos entre las autoridades para seguir encarando acciones que beneficien a la ciudadanía.